Eso es, cambia el pelotillo cada semana, cambia el pelotillo. Silencio, sin fin. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi gente linda y maravillosa del Perú y el mundo entero. Ya estamos aquí con todas las ganas y el buen ánimo de poder brindarles en este extraordinario fin de semana el complemento para vibrar en una noche sin igual a través de la magia de la música. Señoras y señores, amigos y amigas, Montoya Producciones, de la mano con Luchito Chávez, se complace en presentar desde estos instantes al gran Antonio Cartagena. ¡Qué rico! Montoya Producciones. Y en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo hay un hueco donde no te asomes tú. No hay un milímetro de pie donde no esté, siempre eres tú. Nadie sabe hacerle frente, como un beso diferente, que desvierte mi instinto como tu luz. No le vuelvo a ser el organismo de mi amor, tan solo tú, solo. Sin ti, no hay nada sin esta azul, sin ti, se apaga el amor. Sin ti, no hay nada sin esta azul, sin ti, se apaga el amor. Si tu historia ya es mi historia, si tu memoria, mi memoria, ya no puede vivir sin ti, si yo soy tú. No puedo dejarlo de mí, donde no estés, siempre eres tú. Que no, que no, que no, que no, 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 no. Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo, hay un hueco donde no, pero te asomes tú. No, no hay un milímetro de pie donde no esté, siempre eres tú. Sin ti, sin ti, no hay nada sin esta azul, sin ti, se apaga el amor. Sin ti, sin ti, no hay nada sin esta azul, no podré, no, no podré vivir sin tu amor. Sin ti, sin ti, no hay vida si no estás tú. No hay nada de nada sin me faltar, no hay nada de nada sin me dejar. Sin ti, no hay vida si no estás tú. No hay nada de nada sin me faltar, no hay nada de nada sin me faltar, no hay nada de nada sin me faltar. Sin ti, no hay vida si no estás tú. No quiero tenerte un ratito, no quiero tenerte un ratito y besarte cañiñi. Sin ti, no hay vida si no estás tú. Que yo quiero estar contigo porque tú eres mi muchacha. Sin ti, quiero tenerte a mi lado. No hay vida si no estás tú. Quiero tenerte conmigo otra vez, conmigo otra vez. Yo quiero tenerte una dosis. Sin ti, no hay vida si no estás tú. Sin ti, no hay vida si no estás tú. Quiero quedarme dormida en tus brazos. Quiero tenerte el amor cuando despieres. Cuando despieres. Dearte cañiñol. Que yo quiero! Dearte cañiñol. ¡Vamos! Música Si, me espiras si no estás tú, yo quiero tenerte a mi lado, yo quiero tenerte a mi lado, porque estoy enamorado Si, me espiras si no estás tú, me he solado por ti, solo por ti, por ti, por ti, me tienes fechado Si, me espiras si no estás tú, si tú sabes que te quiero mamacita, si tú sabes que te voy a dar un besito chiquita Si, me espiras si no estás tú, quiero quedarme dormida en tu brazo, y hacerte el amor cuando despieres Mírame, 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 mírame Música Amame, me espiras si no estás tú, amor, 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 quiero perderme contigo Sin ti, no hay nada si no estás tú, no hay nada si me faltan, quiero quedarme contigo, amor Música Música Quiero que sepa Música 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 Si apague el amor, no puedo vivir Si apague el amor, si apague el amor Que no te cariño mujer, que no puedo vivir Si apague el amor, si apague el amor Señoras y señores, amigos y amigas Así comienza, así se inicia un espectáculo Que lleva el sello de Montoya Producciones Y Luchito Chávez Mi querido Antonio Cartagena Un saludo para todo el público que ya se conecta Y por supuesto los invitamos a compartir amigos y amigas Porque esta noche se pone recontra súper sabrosa Antonio, buenas noches Muy buenas noches, buenas noches amigos Buenas noches a toda esa gente linda Que nos está viendo a través de su pantalla Y queremos decirles que nosotros nos sentimos Muy contentos de estar llegando hasta allá A cada uno de sus hogares Y nada, decirles que hay música para rato Y espero que la estén disfrutando Así que gracias a Luchito Chávez Que está por ahí con su cabecita loca Y al maestro Luchito Montoya Ya te vi Luchito, por un huequito sabroso muchacha Montoya Producciones Y Luchito Chávez, amigos y amigas Indiscutiblemente La firma que marca la diferencia Y que pone el éxito y la sabrosura A nivel nacional e internacional Un saludito para el Chample ¿Qué hacemos con el Chample? ¿Qué hacemos con el Chample? Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes Amigos que ya se han conectado Y los que se van conectando Necesito un amor Un amor de primavera Necesito un amor Necesito un amor, que me comprenda Necesito un amor, mi cuerpo encienda Necesito un amor, que me contagie su calor Necesito un amor, que me salva de adueno Necesito un amor Necesito un amor, que me lo desea eterno Necesito un amor, que el invierno me salva de abrigo Que no me vencer, que me despierta, que me prestas de niño Necesito un amor sincero Un amor apuro y verdadero Necesito un amor, si no lo hago, juro que me muero Necesito un amor, que me comprenda Necesito un amor, que mi cuerpo encienda Necesito un amor, que me consta que su calor Necesito un amor, que el invierno me salva de abrigo Necesito un amor, que el invierno me salva de abrigo Necesito un amor, que necesito un amor Necesito un amor, que necesito un amor Un amor bonito, un amor bonito Necesito un amor, que necesito tenerte a mi ladito Necesito un amor, que necesito un amor Necesito un amor, que me comprenda Y que me deje, que merece tu corazón Necesito un amor, porque yo quiero tenerte Para mi es una emoción Necesito un amor, quiero tenerte a mi lado Pero con mucha pasión Quiero amarte, quiero sentirte Con mucha ocasión Necesito un amor que necesito tenerte Tenerte otra vez Necesito un amor que me comprenda Al derecho y al revés Necesito un amor Yo vengo cantando, cantando pa' usted Necesito un amor Yo vengo gozando desde el martes Hasta ayer lo ves Necesito un amor Ven si te quedas en Te quedas por ahí Necesito un amor Pero te he acompañado Por eso mira canto acalorado Necesito un amor Porque estoy enamorado Yo necesito un amor Necesito un amor Un amor, un amor, un amor, un amor, un amor, un amor Necesito un amor Yo necesito un amor Pero con mucha pasión Oye muchacha De la cintura Necesito un amor, que yo quiero, tu calor, parece que ya me fui, pero contigo mi amor, muchacha, bien, tarará. Eso, qué rico, no hay nada que hacer amigos y amigas, un extraordinario fin de semana, un sábado al que le ponemos un cargamento electrizante de la sabrosura con la salsa. Queremos brindar ahora sí, ahora sí queremos brindar y llegar el saludo respectivo de todas las personas, personalidades, de todas las empresas que hacen posible esta transmisión en vivo y en directo, este grandioso espectáculo con todo el sabor de la salsa de Antonio Cartagena. Queremos brindar un saludo para el señor Dani Minaya, gerente general de Tierras Andinas, marca líder en el área triestatal, distribuidor de turrones San José y también los dulces característicos de mi rico norte, de mi rico chiclayo, el Quincón San Roque, productos Perú Chef y todo tipo de galletas y chocolates peruanos. Un saludo muy especial para Dani Minaya, un fuerte abrazo desde aquí y por supuesto nuestra enorme y eterna gratitud por permitirnos siempre ser parte de estas transmisiones que se hacen semana tras semana, día tras día y que por supuesto llena de felicidad los corazones de quienes se encuentran allá en los Estados Unidos, felicidad de todos los corazones de todos los corazones, que no son todas las tomas y durante las buenas cosas. Y agradezco además con esto de todos los corazones ya dentro de los corazones que ya están conectados a nosotros a través de Luchito Chávez. De igual manera, esta grandiosa noche vaya un homenaje y un fuerte abrazo, un saludo óstumo por el día de su cumpleaños a papá Ernesto Torres en el cielo. Por supuesto de parte de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos Y de todas las personas que aquí en la tierra Lo tendrán eternamente en el corazón y en la memoria Papá Ernesto Torres recibe un abrazo póstumamente Y aquí el homenaje con música sabrosa Antonio Cartagena para el Perú y el mundo ¿Con moya o sin moya? Niña, comienzas a crecer, comienzas a entender las cosas del amor Niña, por allá ciega, entre tu mirar, despiertas al amor Niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer tu cuerpo de mujer Niña, amante juvenil, quien sueña con vivir, el fuego y la pasión Niña, la fuerza del amor Hasta acá te escucho Que va dentro de ti Niña, comienzas a crecer, se aleja tu niñez, te sientes de amor Niña, mi niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer tu cuerpo de mujer Niña, amante juvenil, quien sueña con vivir, el fuego y la pasión Niña, amante juvenil, quien sueña con vivir, el fuego y la pasión Niña, amante juvenil, quien sueña con vivir, el fuego y la pasión Niña, amante juvenil, quien sueña con vivir, el fuego y la pasión Niña, amante juvenil, quien sueña con vivir, el fuego y la pasión Niña, amante juvenil, quien sueña con merciful Niña, amante juvenil, quien sueña con vivir, el fuego y la pasión Niña, amante juvenil, quien sueña con vivir, el fuego y la pasión No eres más, mi niña, ella, mujer, morena, linda, cambiaste la muñeca por esa bonita chaqueta. No eres más, mi niña, ella, mujer, quiero tener caminado a tu bebé, quiero tener caminado. No eres más, mi niña, ella, goza, 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 gozalo, que bailalo, para que lo goce usted. No eres más, mi niña, ella, mujer, pata con pisa, pisa, pata con pisa, pisa, bien. No eres más, mi niña, ella, mujer, yo quiero tenerte a mi lado, yo quiero tenerte porque estoy enamorado. No eres más, mi niña, ella, mujer, como lo gozo, yo como lo bailo, y tú lo sabes, lo sabes, tú eres. No eres más, mi niña, ella, mujer, mambo, mambo, vamos al mambo otra vez, a la una, a la dos, y a la tres. No eres más, mi niña, ella, mujer, quiero tenerte, quiero besarte, quiero tenerte con él. No eres más, mi niña, ella, mujer, querés saber, querés saber, querés saber, querés saber, querés saber, querés saber. No eres más, mi niña, ella, ella, mujer, échate un pie, échate un pie, para que lo goce usted. No eres más, mi niña, ella, mujer, te siento, te siento de noche, mambo, te siento mujer. Muchacha. Muchacha. ¡Qué rico aplauso de mentira! Ay, 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 no hay nada que hacer, nos hace falta ese bullicio, nos hace falta la magia, el calor del público, cuando estamos en un escenario, en vivo y en directo, pero sin lugar a dudas, amigos y amigas, también nos mueve una maravillosa inspiración, el saber que ahora, a través del ciberespacio, llegamos a multitudes, a un mundo entero, a la magia de sus hogares, a través de la pantalla, y por supuesto, no solamente estamos aquí, en la capital de Perú, sino estamos ya con todos los amigos de Estados Unidos, con los amigos en Asia, con los amigos en Europa, en simultáneo, a la vez, aquí, poniendo esa música que seguramente extrañan y que solamente tienen la oportunidad de escucharla en disco, a través de su teléfono, a través de sus dispositivos, pero ahora, en vivo y en directo, disfrutando del gran Antonio Cartagena. Queremos brindar un saludo para el señor Guillermo García, flamante presidente de la Peruvian Parei Inn, y su queridísima y simpática esposa, la señora Digna Pérez, el amor de su vida. Qué lindo, qué bonito, las muestras de inmenso amor que se hacen también, se aprovecha justamente la música para dedicarle bellas palabras, para dedicarle, por supuesto, reafirmar sus sentimientos a través de un saludo, a través de cada una de las canciones. Le deseamos lo mejor, estamos ya preparando los corazones a través de rica música para recibir esas fechas tan importantes que se vienen en fin de año. Navidad, recibir el año nuevo, así es que, amigos y amigas, continuamos con la magia. Si me permite, mi hermano, un saludo, un saludo muy especial a la pareja del año, para Ito y para Silvia. Con mucho cariño, sé que la están pasando chévere, pese a la situación, pero seguimos adelante, muchacha. Y con mucho cariño también esta canción que tiene por título, porque no quiero dejarte hablar, mi dueña, dice. Ito y Silvia, en Estados Unidos. Te quedaste, te quedaste, hace dos horas. ¡Corre, corre! Sabes que te necesito porque eres la dueña de mi corazón. Que por la noche no duermo, dejando el orgullo, besando en tu amor. Viene frenarme tu cuerpo, saciarte de besos y hacerte el amor. Es el momento de hacerlo, sigamos con el flujo de nuestra canción. ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya, vaya! Eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi corazón. Eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi corazón. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo te llaman, Huaycaz! ¡Juro por lo que más quiero que nunca he tenido la oportunidad! Deja que por nuestros cuerpos arriba el deseo y la hace llamar Eres la dueña de mi corazón 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 Palmo a palmo, te sabes yo Cuerpo a cuerpo, no se escribo la locura Se apoderan y de caro establecido Corre el fuego y la pasión con la fuerza de nuestro amor Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Corre, corre, corre Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Loco, 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 loquito por ti mamá Ay que loco, loco yo Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Pero que bésame, que abrázame, que siénteme Con mucho sabor Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón No tengas miedo, y sigue gozando este rato Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Nada más, no te juntes con falso Nada más, porque viene de Huaycán Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Estás tan emocionado Oye, que se olvidó el pantalón Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Pero con nosotros aquí Gozando, gozando y bailando Estás en un vacilo Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón No lo pienses tanto Corazón que ya no aguanto Se me sube la presión Eres la dueña de mi corazón Eres mi dueña Eres mi dueña Quiero perderme en tu cuerpo Saciarte el beso Y hacerte el amor Eres mi dueña Eres mi dueña Es el momento de hacerlo Sigamos el rumbo De nuestra canción Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Ay, quiero tenerte Quiero vivarte Quiero sentirte Con mucho sabor Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Que bésame, que bésame, que bésame Que abrésame, que abrésame Que siénteme Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Chiquitita dime por qué Este negrito te sueña Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Porque yo te necesito No me dejes Te lo suplico Ya lo sabes Tú eres la dueña de mi corazón Chacha Yeah Luchito Montoya Y Luchito Chávez De la mano Bien agarraditos ahí Juntitos, juntitos como hermanos Haciendo y brindando espectáculo De calidad, de nivel, de hegemonía Como se lo merece Todo, toda la gente peruana Que está en el mundo entero Bueno, queremos brindar un saludo muy especial Más expresiones de amor De inmenso cariño Y sobre todo de fidelidad Un saludo para Fernanda El amor de su vida De Paulito Recontra súper enamorado Como el primer día que la vio Como el primer día que se confesó Ah, como el primer día que le pidió matrimonio Como el día que le pidió matrimonio Y para su pequeña Valentina El fruto de su maravilloso amor De parte de Pablo Para la señora Fernanda Felicitaciones por tener a un gran hombre Un gran talento Y por supuesto para la pequeña Valentina Qué lindo, qué bonito que es el amor Felicidades muchachón, felicidades Continuamos con la música Seguimos Usted no va a mandar saludos para él No te preocupes que todavía hay tiempo para rato Así que saludos Va a haber toda la noche Ya vienen los saludos para la gente de Estados Unidos ¡Viene! ¡Viene! La 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 Mira cómo baila, mira cómo osa Cómo se menea Mira cómo baila, mira cómo osa Cómo se menea Fue así Y es que nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá en este mundo, porque nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá porque este amor es verdadero. La, 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 mira como baila, mira como goza, como se menea. Mira como baila, mira como goza, como se menea. Mira como baila, mira como goza, como se menea. Mira como baila, mira como goza, como se menea. Lo que ves entre tus brazos, puedes sentir tu corazón, eres la luz que me ilumina, eres la flor que no marchito. Y es que nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá en este mundo, porque nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá de un amor. Nadie, nadie como yo, habrá nacido, nadie, por favor yo te pido, nadie, vente conmigo, nadie, 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 nadie sabrá, nadie, 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 yo te lo digo. Oh, 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 oh Porque hay nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo Porque hay nadie que te quiera como yo Habrá por este amor Es verdadero la, 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 la ¡hey! Esas son las canciones que mantienen una vigencia interminable en los corazones de todos los peruanos y por supuesto también en el mundo entero el gran Antonio Cartagena Ahora sí, Antonio ahora sí le tocaba el saludo a tu pareja porque estaba en lista, te adelantaste me dijiste que yo me había demorado para Ito y para Silvia ahora sí, esa linda parejita que está en Estados Unidos, la pareja del año Estás como el chanfler No me había demorado, sino que la lista recién le toca En la pareja del año un saludito para ellos que sé que nos están mirando desde los United States y también quiero saludar a Luchito Montoya por su pronta recuperación Luchito, tú que nos estás mirando pues un saludito para ti con mucho cariño, con mucho amor nada reposa descansa de todas tus alimañas ahí quédate postradito en tu camita sabrosa toma tu lechita tu sopita sana, sana colita de rana sana Luchito le deseamos mucha, mucha salud así que sigue para adelante Luchito un abrazo muy cordial de este servidor y de todos los muchachos de acá de la orquesta ok con mucho cariño para ti especialmente de Ayrton chévere, sabroso bueno queremos brindar también un saludo para Manny Pisfil allá en New York dueño de Mariela Euro Ripier un saludito muy especial para todos y cada uno de ustedes para Manny Pisfil para toda la gente que elabora que trabaja que chambea junto en toda su empresa no hay nada que hacer contentos y felices de la vida de que sean parte de esta gran transmisión y por supuesto vamos a seguir alegrándoles el corazón más sabrosura un saludo para los dos pianistas con mucho cariño para ellos no se puede no se puede no se puede ella me dice triste que es su fantasía se terminó cuando ha llegado el día amor eterno tú le proponí ella no quiere más nunca vamos a el papito y si en verdad no está arrepentido dile que solo quiere hacer eso a mí y no quiere volver a escuchar tus mentiras y quiere volver a saber nunca más porque oyes pero pídele perdón porque ella no merece que la trates mal por Dios no te juro por ella pobre no sea pídele perdón que le da felicidad que a tu boca por yo te daré no seas cobarde escúchame que ella no olvida todo lo que tú hiciste que no sé cómo pero lo conseguiste para ella el infierno tuviste conmigo aprendió que el amor no se olvida que el bonitito solo se perfila un amor mi amor y si me di y siguiendo tus pasos ella te cortó para comer tu beso de amor como otra mujer no se olvida una vuelta y no puede ser pero pídele perdón porque ella no merece que la trates mal no seas duro con ella oh 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 pídele perdón porque ahora tienes la felicidad que tú nunca pudiste no seas cobarde Escúchame Un saludito especial para los dos pianistas Que se han dignado en venir esta noche ¡Coro! ¡Chao, Flea! Pídele perdón porque ella no merece Que la tarde va por ti No seas duro con ella Pídele, 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 pídele Pídele perdón Pídele perdón porque ella no merece Que la tarde va por ti o no seas duro con ella Que no, que no, que no, y no, no, no No la trates mal a esa docella Pídele perdón porque ella no merece Que la tarde va por ti o no seas duro con ella Es que estoy enamorado de esa linda mirea Pídele perdón porque ella no merece Que la tarde va por ti o no seas duro con ella Ella me dice triste que es su fantasía Pídele perdón porque ella no merece Que la tarde va por ti o no seas duro con ella Que no seas duro con ella Que no seas duro con ella Pídele perdón porque ella no merece Que la tarde va por ti o no seas duro con ella Pésame, que bésame, bésame Pídele perdón porque ella no merece Que la tarde va por ti o no seas duro con ella Que la tarde va por ti o no seas duro con ella Que la tarde va por ti o no seas duro con ella Pídele perdón porque ella no merece Pídele perdón porque ella no merece Que la tarde va por ti o no seas duro con ella Que la tarde va por ti o no seas duro con ella Esa sí que es mía, y así que así mía. Pídele perdón porque ella no merece que la trate mal, porque yo no se aturo con ella. Te lo digo, te lo vuelvo a repetir, es una hermosa vida. Te lo dije yo. Epa, indiscutiblemente, no podemos vivir sin música. ¿Quién en el mundo puede vivir un día sin música? Dios mío, nadie, ni los animales, porque en la selva está lleno de música, ¿sí o no? Los pajaritos se ponen a cantar, todos los animalitos también, no hay nada que hacer. Así es que, y ellos tocan bien, cantan bien. Bueno, queremos brindar un saludito muy especial para Carlitos Sánchez, gerente general de Charles Painting, lo mejor en pintura residencial y comercial en el área triestatal. Carlitos Sánchez, desde acá, desde el Perú, un abrazote para ti, para toda tu gente, para toda tu linda y maravillosa familia, poniéndole nosotros la sabrosura, estás en casa ahí con toda la familia, momento oportuno, por supuesto, para fortalecer esos vínculos de amor, tomando sus traguitos, sus chelitas, y por supuesto, bailando apretadito. Como ustedes quieran, continuamos con más música, seguimos bailando al ritmo de la salsa. Claro que sí, en esta oportunidad vamos a cantar un temita sabroso que tiene por ti, digo, tengo todo excepto a ti. Ok, con mucho cariño para ustedes que están ahí disfrutando de su casita sabrosa, y nosotros estamos aquí, mientras que Saba con su mancha están conversando por ese lado. Entonces yo estoy sacrificándonos aquí, mandando saluditos, haciendo horas para que se acomoden los muchachos. Saluditos para el maestro Maicelo, que está por ahí. Continuamos, seguimos, que siga el fin de semana sabroso. Saluditos para el maestro Maicelo, que está por ahí. Saluditos para el maestro Maicelo, que está por ahí. Saluditos para el maestro Maicelo, que está por ahí. Se ve, se ve, se ve que no me va Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada Tengo todo el centro aquí Y el sabor de tu piel Que ya no me salve a mí Con tus del días que soñé Que llegas para mí Me sobra juventud No quiero por vivir Pero me empiezas tú Tengo todo el centro aquí Y no me da tu cuerpo No quiero por vivir Que llegas puestas de color No importa amor Tengo mundo y yo tengo la vida Tengo todo el centro aquí Necesito de tu cuerpo Necesito tu mirada Necesito tu sonrisa Mi vestido negro Sin fiesta en nada Tengo mundo y yo tengo la vida Tengo todo el centro aquí Mi mujer Cuando llegará Cuando llegará Mi vida de mi suerte Cuando, 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 cuando Llegará el centro aquí Tengo tu cuerpo Tengo la vida Ay, 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 ay Tengo todo el centro aquí Tengo casa Tengo un yate Tengo una moto Pero no te tengo Y yo me vuelvo muy loco Tengo juventud Tengo la vida Ten, 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 ten Tengo todo el centro aquí Tengo un yate Te amo A ti A ti, a ti, a ti Pero que solamente A ti, a ti, a ti Tengo un yate Tengo la vida Que lo cumplan feliz Tengo todo el centro aquí Y es que sin ti, sin ti, no puedo hacer nada, 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 te quiero contigo, para siempre me hago. Tengo, tengo la vida, no tenerte a mi lado, tengo todo de ser tu a ti, mujer. Dime mis ojitos, no de nada, de nada, me falta el sabor de arte, me falta un perro, me falta un perro, me falta un perro, me falta para atrás como el elefante. Tengo, tengo la vida, no cuida con el levante. Tengo, tengo la vida, no tenerte a mi lado, tengo todo de ser tu a ti, mujer. Yo tengo todo en tu vida, yo tengo todo mamá, pero no que no, pero no que no, pero no que no, 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 no te tengo nada. Tengo, tengo la vida, a mi me gusta sacar. Tengo todo de ser tu a ti, mujer. Y es que sin ti, sin ti, no puedo hacer nada, 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 te quiero conmigo, para siempre me hago. Tengo, tengo la vida, no tenerte a mi lado, tengo todo de ser tu a ti, mujer. Pero cuánto te adoro yo, pero cuánto te adoro a ti, porque tú a mí me haces feliz, me haces muy feliz, feliz, feliz. Tengo mujer contigo, la vida, quiero tenerte a mi lado, tengo todo de ser tu a ti, mujer. Quién es, qué sabe, qué sabe, qué agradece a mi hijo. Quién sabe, qué agradece a mi hijo, que siénteme, porque yo quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte a mi lado, porque yo estoy enamorado. Y tú lo sabes, lo sabe usted Tengo juventud, tengo la vida Tengo todo de ser tú a ti Tengo, 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 tengo todo en la vida Pero no te tengo a ti mamita linda, no te tengo a ti querida Tengo juventud, tengo la vida Tengo todo de ser tú a ti Qué absurdo el día en que soñé Era para mí, muchacha, divina Solamente para mí y no para sí Un saludito para la promotora Montoya Producciones Luchito Chávez ¡Ah! ¡Muchacha! ¡Bien! Y el Perú y el mundo tiene Antonio Cartagena Y todos estos grandes éxitos Queremos brindar un saludo para Carlita Corcuera de Sarita News Está de cumpleaños este 16 de diciembre Ya comenzó la celebración Un fuerte abrazo y nuestro mejor deseo Por supuesto que Papalindo la bendiga siempre Y que el fruto a su esfuerzo, a su trabajo Siempre sea el éxito y la felicidad Felicitaciones Carlita Corcuera De igual manera queremos brindar un saludo para Jerry Boyce El bravo de los pollos a la brasa En las ciudades de Kearney y Harrinson en New Jersey Y para su linda madrecita La señora Rosita Espejo Para la señora Rosita Espejo Con todo el amor del mundo De parte de Jerry, su querido hijo Saludo para José Castro Que está de cumpleaños Un fuerte abrazo para Josécito Castro Que el día de hoy está de cumpleaños Celebrándolo a lo grande Con este grandioso espectáculo de Antonio Cartagena De igual manera también Queremos brindar un saludo para la madrina Giselle Montoya Y su compañía de limpieza U-C-S Un fuerte abrazo Gracias por estar con nosotros Gracias por estar con el sello De Luchito Chávez Y por supuesto De Montoya Producciones Reiteramos el saludo Para Jerry Boyce El bravo de los pollos En las ciudades de Kearney y Harrinson En New Jersey Y para José Castro allá En West Orange En New Jersey ¡Ay, ay, ay! Continuamos Seguimos amigos Alegrándole los corazones Y esto todavía tiene para rato Antonio Cartagena Tiene para brindarle más música Más canciones Y más adelante Viene también El cuarteto Forever Así es que Esto tiene para rato Me va a enseñar la chuleta A ver Luchito Chávez Has trabajado Desde las 4 de la tarde Para poner ese nombre Con binoculares Con binoculares Tiene que ver la chuleta Bueno, cosa seria Entonces Saludando primero A Luchito Chávez Por ese gran esfuerzo Que está haciendo El magnánimo esfuerzo Que está haciendo Por darnos Ese sonido Tan suavecito Como los panetones Ya estamos en realidad Sabroso Montoyita Recupérate por favor Que tenemos que jugarnos Un partidito Sabroso Así que usted se recupera Ahí Se levanta como Lázaro Estamos gozando Sabroso Así que Toda la salud Para usted maestro Y para el maestro Guillermo Para el maestro Guillermo García Un fuerte abrazo Y un saludo En primera instancia De este servidor De los dos coristas De la orquesta Menos del animador Un saludito para usted maestro Vamos a estar nosotros Como si fuera La parada militar Pronto con usted Gracias por ese apoyo Y por trabajar Colindante Con el maestro Montoya Recupérate Levántate Lázaro Sabroso Gozando ¿Qué viene ahora maestro? Bueno Dedicado con mucho cariño Para la madrina Va este tema Que tiene por título Ni siquiera Espero que les guste Que lo bailen Y que lo gocen En su casa Y si no en la suya Róbense la comida Que está sabrosa Y dice ¡Lo bailamos! Sé Lo nuestro ha pasado Y los dos Lo que hicimos así No ve tu culpa Y mi no mía Es que ya no se volvía Y no va ¿Qué más da? Sé amor Amigo Te dijiste Te hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable En la mañana En la mañana Al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregar el bien Para antiguamente Y destrozar el orgullo No, que no, que no Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizás Todo lo nuestro pasado Que equivocada está Pues no lo logrará Nuestro con amor Hasta la ventura Y que más da Cuidado Hay que comprar Para la comenzó Voy a llorar Y no me culpar Tú eres bien Sabes Que yo también Quiero volver a mi lado Pero la puerta Te he cerrado Porque a mí No se me puede olvidar Pero siquiera Dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregar el bien Tranquilamente Y destrozar el orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizás Todo lo nuestro pasado Si equivocada está Pues no lo logrará Lo nuestro amor Hasta una ventura Y que más da Y que más da Bueno Si te alejaste Que mi cuerpo se caga De sudor Y buscaste otro amor Ni siquiera preguntaste Si no Nuestro terreno Si te alejaste Que mi cuerpo se caga De sudor Y buscaste otro amor Seamos amigos Dijiste Y que Y amamos el amor Por última vez Por última vez Ni siquiera Dejaste Que mi cuerpo se caga De sudor Y buscaste otro amor Quiere volver a mi lado Pero la puerta Está cerrado Si te alejaste Que mi cuerpo se caga De sudor Y buscaste otro amor Y buscaste otro amor Quiere volver a mi amor Quiere volver a mi lado Quiere volver a mi lado Quiere volver a mi lado Pero la puerta está cerrado Si te alejaste Que mi cuerpo se caga De sudor Y buscaste otro amor Que gozado Que gozado Que gozado Que gozado Que gozado Que bailalo Que mi cuerpo se caga De sudor Y buscaste otro amor Y buscaste otro amor Y buscaste otro amor Quiere volver a mi lado 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 Para Oscar Guaranga Un saludito muy especial también Cómo no, sin lugar a dudas Reconocido músico Y muy, pero muy Convenetrado, siempre con el quehacer musical Y el día de hoy Queremos exteriorizarle ese gran afecto Y ese gran cariño, queremos reiterar El saludo para Dani Minaya La gente de tierras andinas Marca líder en el área Triestatal Endulzando los paladares De todos los peruanos que radican Ahí en los Estados Unidos Sobre todo en la parte triestatal Distribuidor de turrones San José Quincón San Roque Productos Perú Chef Y todo tipo de galletas y chocolates Por supuesto Con el sello peruano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame ¿Cómo que Quincón? Sin alusiones personales Por si acaso Bueno, de igual manera queremos brindar Un saludo para Manny Pifil Para Carlitos Sánchez Un saludo especial Para Jerry Boyce La gente de los pollos a la brasa En las ciudades de Kerney Y Harrison En New Jersey Para su linda madrecita La señora Rosita Espejo Saludo para José Castro Que también está de cumpleaños Y para la madrina Giselle Montoya Y su compañía de limpieza UCS Bueno, nada La madrina con todo el cariño Permíteme que te interrumpa Vamos a reiterar el saludo Para Oscar Guaranga Guaranguita Yo sé que nos estás viendo Nos estás mirando Y estás disfrutando Con la música De nosotros 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 Bueno, queremos brindar un saludo Para la familia Torres Iguas En Ica Para la familia Andía Y para la familia Andía Para la familia Andía Y para la familia Seña también Hay un saludito muy especial Para la mamita de Pablo Para la señora Jessica La familia Tobar En Comas Saludo para usted, no hay Mándese un saludito Que sea pues usted Para la familia Rentería En el rico Chiclayo Para Luchito Chávez Y Luchito Montoya Un saludito especial Gracias Luchito Por la oportunidad Por la paciencia Ok Muchas gracias Muchas gracias Por esperar Gracias Para la señora Guadalupe De parte de su hijo Gilmar Para Gaudi Cárdenas también Para Jueguería Blanquita Corre, 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 corre Que te queda Mucho sabe Para Guillermo García Guillermito Guillermito Distancia Distancia Salsa Peruana 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 No te calculas, no te calculas No te calculas, no te calculas Que tú no me calculas, gozamos a gozamos Que tú no me calculas Que tú no me calculas San Parapapa 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 De haber venido aquí Quisiera darte un abrazo de los ojos Porque yo me siento, me siento muy feliz, feliz Muy feliz, 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 feliz Un saludo muy especial para Guillermo García Un saludo y lo repito para Guillermo García Ya vamos a ir prontito Mi abuelita me decía Nada más prepara la maleta Prepara la maleta, negrito, que eso sí valía Porque yo canto, canto con mucho sabor Canto chévere cuando estoy gozoso Y la banda que me acompaña sabroso Con pancito en el coro De la manito a irto Y el hongutorcito Que báilalo, que báilalo, que báilalo Que gozalo, que gozalo, que gozalo Muchas gracias, Muchito Chávez Gracias, Montoya Montoya Producciones Good bye Solón Arrivederci Ya ustedes entienden por ahí para abajo Muchito Chávez ¡Gracias amigos! Te lo digo yo, te lo digo yo Si te lo pierdas prima Yo te digo, te te digo, te te digo yo Si te lo pierdas prima Que tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes Pero que sí, tú lo sabes Gracias Perú y Latinoamérica y al mundo Señoras y señores, amigos y amigas Hemos puesto sin lugar a dudas Punto suspensivo, no punto final Porque en cualquier momento Antonio Cartagena se encuentra o se reencuentra Con todos sus seguidores Queremos, antes de anunciar la próxima agrupación Queremos brindar un saludo muy especial Para la primera dama de la Peruvia Para ahí, para la señora Dina Pérez La esposa de nuestro amigo Guillermo García Un abrazo muy, pero muy especial Amigos y amigas Mi gente linda y maravillosa La diversión continúa Ya saben, continuamos en esta bonita noche Con la gran celebración Llevando alegría a todos y cada uno de sus hogares Y por supuesto a sus corazones No se muevan Porque en unos instantes más A partir de las 10 de la noche Exactamente, amigos y amigas Viene el Cuarteto Forever Y su electrizante Música para seguir Haciéndolo bailar Hasta que ustedes quieran Poner el punto final Gracias, amigos Del Perú y el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!